Nada se compara con la emoción de ganarse una bicicleta O de ganarse un coche Porque todos llevamos un niño dentro El Libretón regala un auto cada día Y 150 bicicletas cada día durante todo abril Nadie premia tu ahorro como el Libretón Vancomer ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? ¡Gracias!